En las últimas horas se han registrado 10 explosiones, perdón, leves en el Popocatépetl. Los vientos han dispersado la ceniza hacia el Estado de México, ya sea en la parte oriente o en la parte sur, hacia Catzingo, Tepetlispa, Atlautla o Zumba, entre otras zonas. La verdad hay que estar al pendiente porque la ceniza podría llegar hacia el Distrito Federal dependiendo del cambio de los vientos, que vienen ya sea de este a oeste o de sur a norte. Recordar que también los ciclones podrían ocasionar los cambios en los vientos o las bajas presiones. Las bajas presiones también, en todo caso que haya caída de ceniza, pudieran ocasionar problemas, sobre todo en la Ciudad de México, de que se lleguen a tapar hasta las coladeras o pasar otra situación. Por ahí les tengo lo del video que ya se ha estado difundiendo, de que ya no existe el domo número 83, que prácticamente ya no, ya habrá un boquete enorme. Ahorita les muestro ese video, solamente les quiero dejar por lo mientras esta información. También andan reportando que se vio una luz muy extraña. No saben si al parecer fue un meteorito u otra situación, pero eso pues nadie lo ha corroborado. En fin, eso en la cámara que tiene Tercer Milenio, allí en Altsomoni, Altsomoni-Tlamacas. Aquí menciona, por ejemplo, la alerta sanitaria de la Ciudad de México, creo que así se dice. El Popocatépetl emitió dos explosiones durante la madrugada, pero fueron de manera leve todavía. Aunque sí hay que estar al pendiente, porque por ahí uno de los expertos sismólogos o vulcanólogos había mencionado que había una cierta anomalía en el volcán y que pudiera seguir generando explosiones. Creo que sí le está acertando. No, no le acertó. Sí tuvo razón en la cuestión de lo que estaba ocurriendo, lo que podría pasar. Y de hecho está sucediendo en el Popocatépetl, donde fíjense, en las últimas 24 horas hubo 233 exhalaciones, 384 minutos de tremor, 4 explosiones menores y una explosión moderada. Se encuentra todavía en amarillo, fase 2. Entonces, ahorita les difundo lo del video. Vamos a buscarlo aquí en Protección Civil para que vean cómo está el domo. Y la verdad, hay que estar al pendiente de esta situación, porque sí, ya no tiene domo el volcán. No creo que aquí va. Ahorita lo busco en los videos. Permítanme un momento, ahorita lo busco. Ahí les va el video. ¡Gracias! 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 Allí en ese momento, cuando estaban sobrevolando la zona, empezó a salir las emisiones de cenizas. Una pequeña explosión, obviamente. Entonces, esa es la situación que se generó en el volcán Popocatépetl. Ya no existe este domo, el domo número 83. Y ahí lo tienen compas. Les dejo esta información al pendiente. Se han generado, como les vuelvo a repetir, 10 explosiones leves. Estamos sondeando al pendiente con esta situación del Popo. ¡Saludos, compas! ¡Gracias!